Hola amigos, mi nombre es Carles Mir y estoy aquí para anunciaros que voy a sacar un segundo libro de camisetas del Barça titulado Culos Cules y bueno, pues en este segundo libro trataremos a las segundas camisetas visitantes todas las que ha llevado el Barça en su historia, de todos los colores diferentes y espero que me apoyéis con este nuevo proyecto el primero fue muy bien, el libro Cules Laura, Cules Legendary fue perfecto y pues ahora espero que con este segundo libro me hagáis confianza por favor, haceros mecenas en libros.com muchas gracias y fuerza Barça